Queremos agradecer al gobernador, a través de él a todo su equipo técnico, decirle una buena iniciativa que hemos hecho en el tema del ProSol, que es un reservorio para el tema de agua. Ustedes saben que en estas reservas, en estos lugares, hace mucho falta. Es para nuestro beneficio, para nuestra siembra, que nos hace mucha falta en el sector de abajo, agarrar agua de aquí y estancar en ese lugar y llevar abajo. Bien, esto es importante porque el comité de gestión es clave para que las obras se hagan bien, de buena manera. Aquí estamos viendo que el reservorio está bastante bien hecho, con todas las medidas de seguridad. Yo quiero felicitar a todos ustedes por haber elegido gastar la plata del ProSol. Esto no es gastar, esto es invertir en un tema tan importante como el agua. Ustedes saben de que en esta zona tenemos tierras que son diferentes a las otras. No serán de la cantidad que hay en otros lugares, pero aquí la calidad del producto es la diferencia. Así que esta es una buena inversión que ustedes han hecho. Ya viene una primera tanda de tuberías, ya poco a poco iremos avanzando, como hemos hecho con otros reservorios que se han construido aquí en la misma zona. Un poco va a poner la vieja, un poco va a poner nosotros, otro poco van a ir poniendo ustedes, pero vamos a ir avanzando. Lo importante es que está hecho lo más grande del proyecto. Felicitar a la empresa también. El precio, 259, menos de 260.000 bolivianos. Hemos encontrado reservorios cuando hemos llegado a la gobernación que costaba un millón y medio de bolivianos. Felicidades a los compañeros que han estado a cargo, felicidades a la empresa, felicidades por esta obra. Que Dios la bendiga y que dure para toda la vida. Muchas gracias y felicidades. Que sea en buena hora. También ver la obra que han hecho por el ProSol es muy bien, para toda la comunidad. A ver, a ver, a ver, a ver que en los años que estoy nunca he visto. Ahora sí estoy bien. En los años que había, pero no era así. Era otro destino. Ahora está más o menos bien, a ver qué tal anda, ¿no? Ahora es mucho el gobernador, así los comunarios.